en este vídeo les voy a explicar a cómo tener una calculadora dentro de whatsapp de forma fácil y rápido voy a ir directamente a whatsapp como se dan cuenta voy a abrir aquí cualquier conversación voy a abrir está por ejemplo aquí con la inteligencia artificial de facebook y como se dan cuenta cuando presionó el botón de el bueno el icono aquí del planeta me aparece la calculadora puede hacer cualquier tipo de cálculo voy a hacer 10.000 por 100 y automáticamente me entrega el resultado esto es muy útil cuando nos estamos teniendo alguna conversación con alguna persona y queremos tener una calculadora a la mano sin necesidad de salir aquí a la calculadora tradicional que tiene el iphone ya la vamos a poder tener directamente aquí dentro de alguna conversación dentro de whatsapp vamos a utilizarla 5 x 5 igual 25 como se dan cuenta ahí nos va mostrando en tiempo real los resultados de las operaciones matemáticas que vamos realizando así que para poder activarla usted lo que va a hacer es descargar esta aplicación que se llama calcu usted simplemente la agrega a el teclado bien aquí como se dan cuenta están los teclados simplemente le dan en agregar el teclado que viene integrado en esa aplicación y como pueden ver ya van a poder contar con la calculadora directamente en chats y en conversaciones o en cualquier tipo de conversación dentro de su iphone así que eso fue todo por este vídeo espero que se haya servido mucho voy a terminar aquí para que se den cuenta vamos a abrir aquí una de las funciones más útiles aquí estoy considerando abrir una empresa ahí está voy a abrir por ejemplo con esta persona aquí y como se dan cuenta también funciona de manera correcta en instagram así que eso fue todo por este vídeo espero que haya servido mucho suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima